¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues el día de hoy tenemos una nueva aventura aquí en el Cerro del Pelado. Venimos con bestias de montaña y se va a poner buenísimo. Y aquí todo el grupo se está preparando y pues quédense que comenzamos. Pues ya el coach Orlando está dando indicaciones para la ruta de hoy hacia el pelado. Vamos a pasar 8 y ahí en el kilómetro 8 se van a regresar. Son 16 y los 21 que vamos hasta la torre. Entonces son, háganse para acá. Entonces son 12, ruta de 12, 16 y 21. Ahí les va. Perfecto y así inicia la aventura de hoy. Aquí rumbo al Cerro del Pelado. A 3,600 metros sobre el nivel del mar. Están todos, todo el equipo de bestias con muchísima actitud. Y venga, vamos a darle con todo. Vámonos, vámonos, vámonos. A la aventura. Pues iniciamos la ruta. En estos momentos acabamos de tomar una foto grupal. Miren, aquí se las muestro para que vean qué chido es el equipo de bestias de montaña. Y bueno, después de la foto grupal, pues ya cada quien viene agarrando su ritmo aquí en el valle. Vámonos rumbo al Pelado. Hoy dicen que la ruta es de 21 kilómetros y 16 kilómetros. Y algunos van a ser un poquito menos. Así que pues, espero les guste esta aventura en esta latitud. Y vamos a darle. Bueno, después de una veredita, ya empieza el ascenso. Ahí viene el grupo. Venga, venga, donde van. Vamos a echarle... Vamos a echarle el ritmo. Vamos a echarle el ritmo, con ritmo cardíaco, para que nos funcione. Venga, venga. Y aquí a la altura del kilómetro 5, venimos ya en las veredas. Un poquito se estallando. Han tenido un poquito de complicaciones con la ruta. Porque al parecer está un poco cambiada. Pero ahí vamos siguiendo al guía de la expedición. Y pues bueno, vamos a ver qué tal se pone esto. Y entonces vamos dándole, dándole duro. Manteniendo la zona 3 que nos toca, sin parar. Venga, venga. Bueno, aquí se acaba el bosquecito. Y empieza un empedradito rico. Como de respiro. Aquí le venimos dando con el camarada. Venga, venga, con todo. Vamos. ¡Qué rico! Salimos del empedrado. Y hace veces el ritmo bonito. Venga, venga. Miren que parece que están padres. Así es como la banda lo viene disfrutando. Con todo. ¡Cero! Miren, miren. Venga, venga. 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 Venga, venga. Venga. ¿Qué tal? ¡Vámonos! 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 Y continuamos con la subidita. Miren los paisajes. Miren como venimos dándole. Super padre. Ahí seguimos manteniéndonos. Echándole ganas en el entrenamiento. Y venga, venga. ¡Qué buena subida! ¡Iu! Muy bien. Tres mil seiscientos metritos. Y estamos haciendo cima aquí en el pelado. Estamos aquí llegando. ¡Wow! ¡Qué rico! Así es como se disfruta el trail running. ¡Qué increíble! Bueno. Vamos a hacer un regreso para ir por el grupo. Mientras hacemos una toma de por acá. Muy bien. Ya regresamos. Y vamos a dobletear subidita. La verdad está muy padre. Y pues cómo no dobletearla. También tenemos tres mil quinientos metros de altura. Y pues vamos de nuevo para arriba. Venga, ¿eh? Con todo. ¡Ay! Ya en el segundo ascenso. Miren qué increíble toma. Venimos dándole. Bonito cerro, ¿eh? Me gustó, me gustó la subidita. Muy rica, muy entrenable. Listo, segundo ascenso. Vamos de regreso. ¡Hijo de su mecha, qué rico! Ahora sí. A darle como cabra loca para abajo. La verdad, un súper consejo. Todos los que viven cerca de por aquí. Cuernavaca, Cuauhtla, Yautepec, Ciudad de México. Todos. Vénganse a la montaña. No corran en pavimento. Vénganse a hacer su distancia para acá. Échenle ganas. Con todo, ¿eh? La verdad, no saben. La resistencia general y todo. Increíble. Se los recomiendo. Ya. Cerrando semanita. Chidísimo, la verdad. Este lugar. Se los súper, súper recomiendo. Yo sé que ya lo conocen. Pero para que vengan a hacer series aquí. De cuestas está increíble. Venga Angie, venga, venga. Te falta bien poquito, ¿eh? Faltan 200 metros. Venga, Lalo, venga. Venga, coach. Ahora sí, dame unas clases de bajada, coach. Dame unas clases, que los necesito. Venga, venga. Aquí estamos saliendo de lo que le bauticé como el bosque de la desesperanza. La verdad siento feo que, pues que el humano, pues simplemente se está acabando estas cosas. Y aquí el nivel de deforestación, de verdad que es preocupante. Pues ahorita somos afortunados de poder disfrutar esto. Disfrutar todavía la vereda, de disfrutar el bosque. No sé cuánto más va a durar, porque a este ritmo que están, que están talando aquí, en esta área, de verdad que es preocupante. Híjole. Pero bueno, son cosas que pasan, que están sucediendo. Y pues bueno, hay que disfrutar este recorrido. Miren, miren la tala. Es, pero de verdad que es completamente inhumano. Es muchísimo, muchísimo lo que están jalando del bosque. Aquí los compañeros, pues sí, de venía estaban perdidos porque se descontrolaron, pues no. Desconocen ya la vereda. Miren, es bonito venir con la naturaleza, con la vereda. Pero bueno, sigamos acá. Así que, como les digo, venganse a dar un rol por acá, Morelos. Está muy padre. Y pueden trotar muchísimos kilómetros. Y así venimos, ya de regreso con las chicas. Venga, venga, échale. Vámonos. ¿Cuál es la chica no lo corté? No, sí la he tomado. Venga, venga. ¿Por qué vamos? Vámonos, vámonos, vámonos. Miren qué bonita vista del valle. Venga, venga, chicos. Ven, ven, ven. Venga, bien. ¿Lo vas mordiendo? Venga. Venga. Venga, chicas, venga. Vamos, vamos. Vamos, venga. Venga. Y bueno, pues listo. Es así como llegamos aquí al Fierro del Toro. Ya llegamos. Llegamos. Venga, venga. ¿Qué tal? Lento. Padre. Y es así como terminamos la cápsula del día de hoy del Fierro del Toro a el Cerro del Pelado. Bueno, recuerden, mi nombre es Héctor Beristain. Y recuerden, antes que nada enfoquen su ritmo. Pero nos despedimos con el grito de este increíble equipo. Y como dice equipo... ¡Venga, venga! Les hechas de puntaña. ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Gracias.